Hola que tal amigos y suscriptores de YouTube Le doy la bienvenida a este canal donde hablamos de Biblia, de Teología y sobre todo de Jesús En este video le vamos a estar dando continuación a la serie de Teología Sistemática En esta ocasión vamos a ver el tema de la Teología propia, la doctrina de Dios, sus nombres y atributos Así que pónganse cómodos, vamos con el intro e iniciemos con este video Antes de continuar me gustaría pedirte que si no estás suscrito a este canal que suscriba ahí en el botón rojo La doctrina bíblica de Dios también conocida como Teología propia es una parte fundamental de la Teología Sistemática La Teología propia tradicionalmente abarca la enseñanza bíblica del conocimiento de Dios Su ser y su obra En este tema nos centramos en la existencia de Dios, sus nombres y atributos También vemos conceptos acerca de Dios como la Trinidad y el monoteísmo También vemos el deísmo, el politeísmo y el panteísmo La existencia de Dios Empecemos por la Biblia porque ella no trata de demostrar la existencia de Dios Sino que más bien la Biblia desde su primera declaración presupone la existencia de Dios Si vamos al libro de Génesis capítulo 1 verso 1 vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra La Biblia no solo describe a Dios como el creador de todas las cosas Sino también como el sustentador de todas sus criaturas Y como el gobernante de los destinos de individuos y naciones Pero es bueno que veamos las diversas formas en las que se niega la existencia de Dios Hay una clara evidencia de la presencia universal de la idea de Dios en la mente humana Que va desde tribus civilizadas y no civilizadas Que de alguna manera no han sentido el impacto de la revelación especial Pero tampoco hay duda que en la práctica hay ateos Y estos ateos se clasifican en dos clases Los ateos prácticos y los ateos teóricos Los ateos prácticos son sencillamente gente sin Dios Que en la vida práctica no reconoce a Dios Y que viven como si no hubiera Dios Los otros, es decir, los ateos teóricos Son por regla general de una clase más intelectual Y basan su negación en el desarrollo de su razonamiento Ahora, de los ateos teóricos tenemos tres clases Que yo considero que debemos de conocer Están los ateos dogmáticos Que de plano niegan que haya un ser divino Están luego los ateos escépticos Que dudan de la capacidad de la mente humana Para determinar si hay o no hay Dios Y por último los ateos capuciosos Que sostienen que no hay pruebas válidas De la existencia de Dios Ahora, viendo las negaciones de la existencia de Dios Y los tipos de ateos que hacen este tipo de negaciones Es necesario que veamos las pruebas de la existencia de Dios En este video nos vamos a centrar en tres argumentos El primer argumento es el argumento ontológico Y este argumento es que el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto Que la existencia es un atributo de la perfección Y que por tanto debe de existir un ser absolutamente perfecto Luego está el argumento cosmológico Este va de la siguiente manera Todo lo que existe en el mundo Debe de tener una causa adecuada Y siendo así También el universo la debe de tener Es decir, una causa indefinidamente grande En este contexto sería Dios Por último veamos el argumento teleológico Este va de la siguiente manera Por donde quiera que el mundo se contemple Revela inteligencia Orden, armonía y designio Denunciando así la existencia de un ser inteligente Ahora veamos los nombres de Dios Y aquí vamos a ver los nombres de Dios en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Y no lo vamos a ver todos, sino algunos Empecemos por Elohim Elohim es El Por eso vemos muchos nombres en hebreo Como Misael, Ezequiel, Daniel Y todos tienen significados con el nombre de Dios Elohim Elohim es un nombre en plural Y esto revela en cierta parte la Trinidad Aunque también Elohim puede significar Poderoso o fuerte Luego tenemos el nombre de Adonai Que significa el que gobierna Un nombre muy conocido de Dios sería el Chadai Y este significa el Dios Todopoderoso Y por último en los nombres de Dios del Antiguo Testamento Tenemos Yahweh Que sería el Dios de Gracia Este se considera el nombre de Dios más sagrado Y de aquí viene Jehová Si este nombre lo traemos Puramente del hebreo al español Vendría sin vocales Y sería Y, H, W, H Luego se le pusieron vocales Y pasó a Yahweh O Yahweh Y llegó hasta Jehová Los nombres de Dios en el Nuevo Testamento Serían Teos Que es lo mismo que Elohim Y Teos es un nombre griego Que significa Dios Luego tenemos el nombre de Curios O Quirios Y este es Señor El Poderoso Aquel que tiene autoridad Sobre todas las cosas Luego tenemos Peter Y este sí es únicamente un nombre De la Escritura Nuevo Testamentaria Y originalmente significa Padre Algo muy importante que debemos de ver Es los atributos de Dios Y amados hermanos En teología sistemática Se habla de atributos incomunicables Y atributos comunicables Los atributos incomunicables Son aquellos que Dios no comparte con nadie Y los atributos comunicables Son los que Dios finitamente comparte con el hombre Empecemos con los atributos incomunicables Y en primer lugar tenemos La inmutabilidad de Dios Que es aquella perfección Por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio No solamente en su ser Sino también en sus perfecciones Propósitos y promesas En virtud de este atributo Queda exaltado Sobre todos los sucesos Y está libre de todo aumento Y disminución De todo crecimiento O decadencia En su ser Y en sus perfecciones Es decir amados hermanos Porque Dios no crece Ni disminuye Dios es Dios Y es inmutable Luego tenemos la infinidad de Dios Y esta es aquella perfección de Dios Por medio de la cual Queda libre de todas las limitaciones Esta infinidad la podemos ver En su perfección Eternidad e inmensidad Dios es infinitamente perfecto Infinitamente eterno Infinitamente inmenso Y por último Dentro de los atributos Incomunicables Tenemos la unidad de Dios La unidad de Dios Es que Él es Numéricamente uno Esto es la unidad Y que en su carácter Es único Aquí tenemos la unicidad de Dios Ahora veamos los atributos Comunicables de Dios Aquí tenemos La sabiduría de Dios La veracidad de Dios La bondad de Dios El amor de Dios La gracia de Dios La compasión de Dios La paciencia de Dios La santidad de Dios La justicia de Dios Y la voluntad de Dios Que sería su soberanía Estos atributos son comunicables Porque Dios Finitamente lo comparte con el hombre Es decir La sabiduría de Dios El hombre puede ser sabio Puede tener cierta sabiduría La compasión de Dios El hombre puede ser compasivo El amor de Dios El hombre puede ser amoroso Etcétera 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 Pero a estos atributos Comunicables de Dios Debemos de aplicarle La infinidad de Dios Por ejemplo La sabiduría de Dios Dios es infinitamente sabio La compasión de Dios Dios es infinitamente compasivo La santidad de Dios Dios es infinitamente santo El hombre puede tener estos atributos Pero lo va a tener de una manera finita Ahora veamos concepto de Dios Que a mi parecer Debemos de conocer Dentro de la teología sistemática La trinidad La trinidad es el concepto De que hay un solo Dios En esencia Y tres en persona Es decir Aunque es uno En esencia Susiste en las personas Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Las tres personas Son iguales En su sustancia Y en sus atributos Morales Y absolutos Ahora veamos El monoteísmo El monoteísmo Es la idea De que hay Un solo Dios Y hay tres religiones Que abrazan Esta postura Tenemos El Islam Que cree Únicamente En Alá Y Mahoma Su profeta El judaísmo Que cree En Jehová Y el cristianismo Que también cree En Dios En Jehová Pero también Abraza la postura De la trinidad Aunque esta Esta postura De la trinidad No quita El énfasis De que hay Un solo Dios Monoteísmo También está La postura Del politeísmo Y esta es La creencia En varios dioses Hay muchas religiones Que abrazan Esta idea Y una de ellas Es el hinduismo Porque tiene Muchos dioses Politeísmo La creencia En varios dioses Luego está El deísmo Que es la doctrina Teológica Que afirma La existencia De un Dios Personal Creador del universo Y primera causa Del mundo Pero niega La providencia Divina Y la revelación En pocas palabras Dios creó El mundo Pero no interviene En el mundo Ellos tienen Una frase Muy conocida Que es El relojero Hizo el reloj Pero el reloj Corre solo Es decir Dios creó El planeta Pero él Está a la suerte Esta postura Niega La intervención De Dios Por lo tanto No hay evangelio No hay un mover Del Espíritu Santo No hay revelación Está de más Decir Que esta es Una enseñanza Errónea Por último Tenemos el panteísmo Y esta es la idea De que todo Es Dios La nube Es Dios El sol Es Dios La luna Es Dios La mesa Es Dios La silla Es Dios Todo Es Dios Es una postura Muy peligrosa Y que niega La existencia De Dios Como un ser Personal Dios Es una persona Él tiene su Personalidad Sus atributos Y su carácter Como pensamiento Final Le quiero dejar Que Dios Es incomprensible Pero al mismo tiempo Es conocible Esto es una paradoja Porque por un lado Dios no puede ser Conocido Pero por el otro lado Dios puede ser Conocido Y es que por una parte Confesamos Que Dios Es el incomprensible Con la otra parte Que Él puede ser Conocido Y que conocerlo Es producto De tener una relación Personal Con Él Por un lado Está Sofar Diciendo Descubrirás Tú los secretos De Dios Llegarás Tú a la perfección Del Todopoderoso Top 11 7 Y por otro lado Tenemos A nuestro Señor Y Salvador Jesús Diciendo Esta es la vida Eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Juan 17 3 Vamos a dejar El video hasta aquí Espero Que haya sido De edificación Para tu vida Si fue así Recuerda Suscribirte al canal Dejar un buen Me gusta Y activar La campanita Para que YouTube Te pueda notificar Cuando subamos El próximo video En esta clase Voy a dejar Varias preguntas Número 1 De los nombres De Dios ¿Cuál otro nombre Tú conoces? Déjalo ahí En los comentarios Y de los atributos Incomunicable Y comunicable ¿Conoces otro más? Aparte de lo que hablamos aquí Déjalo en los comentarios Porque lo voy a leer Y también Podemos enriquecer Mucho más Este video Un placer Compartir este tiempo Con ustedes Una bendición Y nos vemos En la próxima Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!